¿Qué pasa chicos? Hoy vamos a hablar un poquito de los mitos del gimnasio, un tema apasionante que me gusta mucho porque al final oímos muchísimas tonterías en el día a día. Hemos preparado un top 10, así que espero que os guste. Empezando por el 10 chicos, ¿cómo era? Cuando dejes el gimnasio la masa muscular se va a convertir en grasa. No tenemos mucho que decir a ello, me refiero desde cuando las fibras musculares tienen capacidad de convertirse en grasa en adipocitos. Me refiero, es absurdo, lo miréis por donde lo miréis, ¿vale? Simplemente mermaremos, nos quedamos un poquito más pequeños, seguiremos cuidándonos y si nos cuidamos nos pondremos gordos, ¿vale? Listo. El 9. Las chicas que van al gimnasio y entrenan fuerte se ponen como los hombres. Vale chicos, vamos a ver. En condiciones estándar o residenciales normales, una chica que entrena, que se alimenta bien, que entrena 5 días, entrena fuerte, come como debe. No se va a poner fuerte nunca, por lo menos tan fuerte como para parecer un hombre. Simplemente tenemos que mirar el apartado hormonal, ¿vale? La cantidad de testosterona que es capaz de producir una mujer frente a la que es capaz de producir un hombre. Es ridículamente pequeña la cantidad de testosterona que puede tener una mujer en condiciones normales frente a la que puede producir un hombre. Por ese mismo hecho no os vais a poner muy o demasiado fuertes nunca. La 8. No peino bien. El famoso mito de que hay que entrenar siempre al fallo, hay que entrenar fuertísimo, tienes que reventarte al gimnasio, tienes que darlo todo. Si somos realistas eso no es sostenible, ni a medio ni a largo plazo. Vais a acabar petando por algún lado a nivel articular, muscular o lo que suele ser más habitual, el sistema nervioso central. No podemos ir a tope siempre entrenando. Esas tres cosas que he nombrado necesitan su descanso, ¿vale? Y se las tenemos que dar. Tenemos que ser un poquito inteligentes y entrenar en mesociclos. Chicos, la 7. Esta es muy buena porque la vimos todos los días, sobre todo cuando vemos las dietas, cuando vemos los suplementos que tomamos y demás. La proteína te va a dañar el hígado o te va a dañar los riñones. No hay evidencias científicas de que la proteína tenga capacidad de dañarte ni el hígado ni los riñones en personas sanas, ¿vale? Fuera de que tenga algún tipo de patología. Olvidaros, ¿vale? No va a pasar eso. Número 6, chicos. Que cuando queremos definir tenemos que entrenar a más repeticiones y tenemos que bajar las cargas o que tenemos que implantar protocolos de entrenamiento de superseries, triseries, todo este tipo de entrenamientos más aeróbicos. Al final, que bajemos o que subamos se traduce tan simple como un balance calórico, ¿vale? Calorías que entran, menos calorías que salen. Un entrenamiento puede ser de fuerza, puede durar mucho y puedes quemar una burrada de calorías. Y un entrenamiento en altas repeticiones, en superseries, puedes hacerlo también o no hacerlo, si lo haces demasiado breve. En definitiva, yo considero que cuando estamos bajando y cuando estamos apretando especialmente y en determinados tipos de atleta, tenemos que entrenar fuerte, ¿vale? Entrenar fuerte y manejar cargas. Entonces, esto es lo que nos va a hacer mantener la dureza muscular y mantener el máximo de masa muscular posible. Fuera de protocolos puntuales donde igual al atleta le interesa más vaciarse a nivel de glucógeno, protocolos de depretación o este tipo de protocolos donde buscamos vaciar el glucógeno muscular de un atleta para un protocolo de descarga seguido de una carga o diuresis o lo que sea, recomiendo siempre entrenar fuerte y duro para bajar. 5. Sudar a belgaza. Esto es muy bueno cuando estamos en el gimnasio y vemos atípico que se encela toda la zona media, que se pone un chubasquero o algo, que no le deje transpirar en definitiva, con intención de sudar más, haciendo cardio, ejercicio cardiovascular. Lo único que va a conseguir, porque no va a quemar a las grasas de nuevo, lo único que va a conseguir es que la máquina funcione peor, que el cuerpo funcione peor, que transpire peor, que se deshidrate, que pierda minerales, ¿vale? En definitiva, que el cuerpo no esté en un estado óptimo para practicar deporte. Desde luego no va a quemar más grasa achicharrándose por dentro. Vamos con la 4. La 4. No comer cada 3 horas, quema, quema, arrolla, degrada, masa muscular. Vamos a ver. ¿Cómo lo explico? El cuerpo humano, ¿vale? Es una máquina que va por delante de lo que pensamos. Simplemente es una máquina muy compleja, que va por delante de lo que realmente nosotros podemos pensar. Me refiero, una máquina así, tan compleja como el cuerpo humano, ¿os pensáis que por qué no coma en 3 horas o en 4 va a degradar masa muscular? Es totalmente ridículo, ¿vale? Degradas masa muscular cuando al final de tu día no llegues a tus números o tengas actividad demasiado intensa a lo largo del día, no te alimentes como debieras, no te hidratas como debieras. Ahí sí vas a degradar masa muscular, pero ¿por qué no comas en 4, 5 o 6 horas? Al final del día, cumples con toda tu carga calórica, no vas a tener ningún problema. Y vamos con lo mejor, lo mejor para el final, el top 3. 3, chicos. Mito 3. Hay que comer, hay que hacer 6 comidas al día para acelerar tu metabolismo. Vamos a ver, chicos, ¿cómo os explico esto? Las comidas cada 3 horas no es como el Mario Kart, nos comemos una estrellita, cogemos una estrellita, te aceleras durante 3 horas, llegas a la siguiente comida, te la comes, te vuelves a acelerar entre las 3 horas del tirón. No, no seamos ridículos, ¿vale? Me refiero a hacer 6 comidas simplemente una manera más, o 5, una manera más lógica y obvia de dividir todos nuestros nutrientes a lo largo del día de una forma estructurada. Es mucho más cómodo hacerlo así que hacer 3 comidas copiosas para la digestión, ¿vale? Es una manera lógica. Pero de ahí que te acelera el metabolismo, podemos rezar el rizo diciendo que el consumo calórico por las propias digestiones. Pero vamos a ver, chicos, si nosotros tenemos misma cantidad de alimentos, misma cantidad de calorías, dividido en 4 comidas o dividido en 6 comidas, tenemos 4 comidas, que es una vez y media como una de las otras, simplemente 6 dividido entre 4, 1 con 5, ¿vale? Es nada más. O sea, tendremos 4 digestiones, algo más copiosas que 6 digestiones, ¿cuántas pensáis que va a ser la diferencia calórica de hacer esas digestiones, de esos movimientos gástricos? Es ridícula, si sale a favor de uno o a favor del otro, no sabría decirlo realmente, porque tenemos 4 comidas un poquito más copiosas frente a 6 comidas algo menos copiosas. Igualmente, eso no va a ser para nada relevante en el consumo calórico final. Va a ser más relevante que compres el pan 80 metros antes, 80 metros después y que andes esos metros, ¿vale, chicos? Top 2, chicos. Carbofóbicos. Los hidratos por la noche engordan, ¿vale? Los hidratos por la noche engordan, chicos. Los hidratos por la noche no engordan. Engordáis vosotros, no los hidratos, eso es lo primero del todo. Y lo siguiente, lo que engorda, lo que se hace que engordéis es un balance calórico al final del día, ¿vale? Lo que os he dicho antes, calorías que entran, menos calorías que salen. Consumáis más calorías de las que realmente requerís al final del día, pero porque te comas 200 gramos de patata a la noche no te vas a poner como una boya. Eso tenerlo claro. Lo que pasa es que la gente al final se refugia en el tema de, al final, los carbohidratos, conseguimos glucosa de ellos y que es más fácil acumularlos, entre comillas, cuando nos vamos a dormir porque no nos quemamos. Es ridículo pensar eso. Yo cuando entran jugadas más el índice glucémico, que me lo defienden con ello, cuando un índice glucémico en una comida compuesta por proteína, carbohidratos fibrosos, grasas, el índice glucémico son los padres. No lo tenemos que ni considerar, salvo en momentos muy puntuales del día. Cuando en una cena, por la noche, tenemos un plato que tiene proteína, tiene carbohidratos fibrosos, tiene grasas, el índice glucémico es los padres, ¿vale? Eso no existe para nada. Entonces, los carbohidratos son muy importantes, sobre todo en hombres. Me gusta trabajar a mí con bastantes carbohidratos en la dieta, ¿vale? Y no les tenéis que tener miedo, ¿vale? La carbofobia es algo en lo que me río, en cachondeo, pero desde luego tenéis que evitarla por completo. Y el más esperado, chicos, redoble tambor, porque aquí viene top 1. La sal engorda. Vamos a utilizar la lógica aplastante que la puedo utilizar hasta el pluto, que lo tengo por aquí correteando, ¿vale, chicos? La sal, ¿qué es la sal? Es un mineral, es un micronutriente. ¿Qué valor energético tiene un micronutriente? Ya está, os habéis respondido a todo, ¿vale? La sal no tiene capacidad, no tiene carga calórica, no tiene capacidad de aportarnos energía, no tiene capacidad de engordar. Es un mineral, chicos, ¿vale? Es totalmente ridículo que todavía hoy en día oiga gente que diga, es que la sal engorda. ¿Puedo tolerar que me digas? La sal puede crear ciertas fluctuaciones en la composición corporal debido al balance de fluidos, ¿vale? Sí, ok, correcto. Puede hacer retener algo de líquidos en ocasiones puntuales, cuando creamos al final un desbalance, ¿ok? O de repente metemos un porrón de sal, ¿vale? Sí, pero se trata de retención de líquidos muy puntual. La sal no engorda, no tiene capacidad de engordar. Y si tú estás acostumbrado a comer con sal, no vas a tener ningún problema de retención de líquidos, lo voy a asegurar. De hecho, la sal es crucial, es importantísimo. Está presente en infinidad de procesos vitales. Tenéis que comer con sodio, ¿vale? Sal común de mesa. Ni rosa en el Himalaya ni nada. Sal común de mesa, chicos. Por eso mismo no vale, ¿vale? Si queréis meter rosa en el Himalaya, estupendo y maravilloso. Pero con sal, ¿vale? Todas las comidas tienen que tener sodio, chicos. Muy, muy, muy importante, os aseguro que ni los carbos van a engordar, ni la sal os va a poner como una santa boya. Así que, chicos, si, por lo que sea, tenéis alguna dieta en vuestra programación donde hay una nota por parte de vuestra preparadora que ponga Evita el consumo de sodio en tus comidas, no metas sal en tus comidas, evita la sal, sal cero. Simplemente lo que tenéis que hacer es salir corriendo, ¿vale? Porque eso, desde luego, no tiene ni idea. Bueno, chicos, me despido. Espero que os haya gustado mucho este vídeo de top 10 idioteces que se dicen del gimnasio o del mundo del fitness, como queréis llamarlo. Espero que no estéis cometiendo ninguna. Y si lo hacéis, ¿vale? Corregirlo cuanto antes. Es muy importante, o muy estúpido por vuestra parte, mantenerlo, ¿vale, chicos? De paso, os quiero agradecer mucho el apoyo que me estáis dando en las redes. Os están gustando los vídeos. Así que, gracias por estar ahí. Os animo a que comentéis este vídeo, que me dejéis mitos que queréis que os confirme o que os desmienta, ¿vale? En un próximo vídeo me lo dejáis por aquí abajo y os lo solucionaré. Nada más, chicos. Dejar un like si os ha gustado el vídeo, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente, la semana que viene, chicos. Un saludo. El último vídeo ha tenido muy buena acogida. Me habéis comentado un montón de cosas, ha tenido un montón de visualizaciones para los suscriptores que tengo. Así que, bueno, está genial. Os agradezco mucho de eso. Os animo a que comentéis este vídeo con las cosas que podéis hacer o cosas que queráis. Joder, tío. No se ha gobernado el fruto. Ya, ve, se ha tumbado, déjale. Vale, vuelvo a empezar, tío. Es que estoy hasta por el tomar falsas. Yo no voy a borrar el llamarse. ¿Cómo, tío? Pero te voy a dar una puta rayada de hacer tomas falsas, mírale. ¿Qué pasa, tío? Vale, ¿vamos? Me estás grabando, hijo puta. Vale. Tío. 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 Gracias por ver el video.